Hey, que hubo mis amigos Pues Primero quiero agradecerles a todos los que nos han apoyado Pues Ahorita no les traigo video de introducción Así largo, así no les traigo la partida de Kalahari La primera partida pues Volvimos verga, pero pues aquí Nos favoreció todo Les voy a narrar Porque el audio se distorsionó bien horrible Y pues yo casi me quedo sordo Cuando quise escuchar el audio Y bueno, como ven aquí pues No fue una jornada muy buena Yo la verdad, ay no loco Ya veníamos casando esta jornada con los chicos Practicábamos demasiado perro Mira aquí Nascari se metió de perro Justo la partida de Bermuda, la verdad Teníamos para meternos de perro Pero ahí yo le dije a Nascari, tú es que Puedes meterte de perro, hazlo loco Solo que no se deje descontar Si ve que puede tumbar, que se mete Mira, Nascari solito se metió Y se culió Infinity Y así fuimos descontando, pues de aquí Ay loco, yo dije, verga, me queda una pareja Donde me tumban, valemos verga, loco Y ahí pues buscaba curar a Jason Esta fue la del Buye, como ven Me metí por ahí Relajado y lo fue a curar Y yo dije, miren con qué vida voy a llegar Y ahí con una vida, mijo Ay no, mijo Donde me tumbaban, ahí Valía verga Ahí alcanzé a curar a Jason Eso me acuerdo que le pedí paredes Porque ya me quesió un culo Y mira, ahí pues Ahí ya, toda la posición la teníamos Estaba todo bien Y yo el Pepo tenía todavía todas las balas Loco, yo no había tirado balas No quería tirar tampoco balas al imbécil Quería guardar así Por si se cerraba zona Pues ya definíamos más rápido De resto pues, ya Ahí vi el contador Yo dije, verga, 17 vivos ¿De dónde putas? Ahí me tumbaron Por perro Pero bueno Ahí lo hicimos bien Canito, canito Canito hoy se pasó Verga, canito Hoy se culió a todos A canito a punta de puteadas Lo hicimos aprender, loco Y bueno Ah, y otra Hoy me salieron como dos veces Pepo Loco, nunca me salían Pepo Verga, ahí a Jason Lo teníamos jodido Y a putas Donde me lo rematan a Jason No quiero que dé esos puntos Pues los quería ir a curar Este fue el primer bulla Loco, la hicimos re bien Esta partida, te lo juro Solo No sé, loco Estuvo bien Bien, bien La primera partida Sí nos agüitó Bastante a todos Aquí fue la tercera partida Estábamos en Antes de eso Betty nos había avanzado A la tres pisos, loco Pero yo ya había visto Gente que estaba abajo Y dije, verga No quería que Queríamos hacer el enfrentamiento Con Betty y la otra A tres pisos Pero dije, no Después nos carroñan Ya teníamos varias escuadras A nuestro alrededor Fuimos a aguantar Estábamos rompiendo paredes Ahí descontamos A GDP creo Y ahí a cubrir allá Abajo pues también Teníamos gente Loco Estas partidas Te lo juro Que donde quiera Te sale gente Jate de vergas Ahí pues Le hicimos bien Yo si aquí Digo la verdad Gente se me Prendió el espíritu Del perro Se me prendió El espíritu Del perro Y ahora Morí Aquí en esta parte Morí como imbécil La verdad Morí como imbécil Aquí les dije a los chicos Derrotar de uno Esta casita Porque en la maría Se armó un mierdero Y ahí carroñera larga Allá después Estar aquí Ver que pues ya Iban Descontando Si vimos que Habían bastantes allá Es que ahora Teníamos limpia Ya pues Dije a los chicos Metasen de perros Allá a la derecha Pues ahí Nascar y Jason Le hicieron recontra Que bien Se metieron Descontaron gente Aguantaron posición Los dos O sea Ahí se pasaron De verga Ellos dos La supieron armar bien Yo estaba con canito Ahí yo dije Verga Serían esas paredes O ahí hay uno Ahí vi que se rompió Y dije No, no hay ni verga Ahí ya estuvimos Vi que agarra salió Y dije Bueno Y dije Betis Loco Betis Excelente Perro Mira Ahí se me Prendió el espíritu Del perro Ahí yo estaba Relajado Y que él quería perder Una cesagrosa No andaba poniendo Ni un culo Loco Ahí le metí todo Pecho a ese Que estaba tirando El pepo Ese era Anthony Se había culiado A los arriba Creo que culió a uno Ahí A Infinity Creo que Y ahí lo tumbo Ahí se viene El espíritu del perro Mijo Se me Puso el espíritu De Canascari Y yo dije Que le activo el bicho Pum No se me activo el bicho Y dije Verga Loco Yo soy de puta madre Y eso Que estos maricas Están poniendo Uno ahí Y ahí Nos metimos Yo le dije Que ahí se meta Ahí le dije A Jason Tienes a dos derechas Y uno tiene pepo Ahí Jason Comendaba al cuatro Le valió ver Y se metió A culiarlos A veces Y se los culió A los dos Mira Fum A dormir Se llevó a los dos Lo hizo perfecta Loco Y aquí Ahí yo le dije Loco Se hubiera ido Por derecha A ganar zona Ahí él lo tumban Y pues Nazcari Se jodió Ahí Canito Queda al otro lado La sobrevivió Y salimos de segundo Loco Esta fue la tercera Loco Aquí Cano Hoy estuvo jugando Excelente Loco Hoy Cano se pasó De verga Perro Para los que no Confiaban en él Miren Y yo dije Este hijo de puta A todos les pegaba Un francaso A todos los 250 Y ahí se fue metiendo Se fue metiendo Se fue metiendo Con esa pistola Y no tiene pared Y ahí yo le dije Mira A la izquierda Tenía descontar A la izquierda Porque Infinity Nosotros habíamos visto Era más de tres Y ahí Vio una kill tirada Después de eso Vio una kill tirada Le hicimos que se la robe Marica Porque Ay no Quedan todavía seis Y dije Verga Hay que haber un top cuatro En esos seis Como esa zona Siempre es a todo Campo abierto Se la robó De ahí al otro Y dije Descuéntale esa Mira, mira, mira Lo calculó bonito Lo calculó bonito Piu Lo mandó a dormir Mijo Ya quedó En segundo lugar Ahí Infinity Le hizo bien loco O sea Cuando nosotros Rochemos Infinity No teníamos granadas No teníamos O sea Yo tenía dos granadas Ah no Granadas Sí, tenía dos granadas Y tenía paredes Tenía dos Pero la había gastado Nascarilla no tenía chaleco No teníamos bichos Bichos sí no teníamos Porque nos habíamos enfrentado Con Garra Y después con Osaka Aquí fue La de Kalahari Ay, aquí sí me castraron Tenía buenas paredes Todas esas paredes Atrás son mías Pero sí me estaban Pelando la verga A los de atrás Loco Estaban Mira, mira Y me seguían Sí estaban castrosos Loco A mí se me tenían cansado Te lo juro Ya pues ahí tirando granadas A los imbécil Chuta Y yo dije ¿Será que me tiró todo eso? Ahí yo pensé Que me había robado la kill Y yo dije Ah pues Ni verga Y pum Ahí me la dan Y ahí me doy cuenta Que es Infinity Y digo Bueno De ahí más a izquierda Loco Aquí mira Aquí se van a imaginar Solo miren Cómo nos dan Cómo nos descuentan Lo que es que Todo el mundo Nos está dando a nosotros Todo el mundo Yo me metí Porque no quería gastar Mis últimos recursos Que tenía Ahí yo gasté Un bargo de paredes Que me hubieran servido Al final Ahí me quedé sin paredes Tiene una granita de humo La tiré Para hacerles cobertura Que no les estén jodiendo Y ahí me aproveché Ya Ahí vi uno tiradito Me le robé la kill Listo Robado Por loco A Team Sebas Oye Hablando eso Del Timber Loco De ese Tom Clive Que perro Y fue puta Para ser ladrón No Pero igual Ahí ya Nos abrimos Avanzamos Y ahora que Timber Eran ellos Loco Ellos eran los que Quedaron el segundo Y ellos llegaron Allá a jodernos A ese Pero es que Nosotros Era de enfrentarnos Sí o sí Ahí loco Era por derecho Ahí yo me metí Y dije Verga Las minas Y ese man salió Se comió su mina Ahí me comí mina Y dije Verga No tenía nada Me fui atrás de Jason Yo dije Bueno Aquí si me muero Me muero con Jason Ya ya dije Verga Ya no tengo nada Activa de bicho Y eso Ok Y eso Pone pareja Y me meto con él Mira ahí casi Le atino Las dos granas Esos maricas ¿Dónde se las atinaba? Ay mío Un top 2 de nuevo Pero no 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 se las atiné Y en eso Ah no Sí se las atiné Más o menos Y mira cómo estaban De Castro Se rompiendo Nos paré todos Loco Ya no había Ni un culo que hacer No había Ni un culo que hacer Ya No estaban Dando izquierda Estaban Dando derecha Ahí fue cuando Anthony se mató Siete Loco Yo no tenía recursos Miren esta granada Que le meto Primero a él Le llega Veo que se mueve Y de ahí veo que activa bicho Y yo se la calculo Y digo verga Ahí comienzo a contarle En la mente Cuánto dura el bicho Y de ahí pasa Se la suelto Ahí ya se la suelto Ven Justo se acaba No se fuera a hacer nada Ese marica Pum Ahí dije verga Aquí Y en eso me doy cuenta Que era Betis Lo remato Y le digo a los chicos Es Betis Mijo Vámonos Le va diciendo 97 a 1 Y dije Vámonos Mijo Y ahí no Ahí sí Yo puta Ahí me agarran Los de agarra Loco Qué coraje Perro Mira Me tumban Y ahora los de agarra Y dije Qué verga Mal paridos carroñeros Pero bueno También nos carroñamos Le hemos sumerecido Estábamos hartos Loco que nos carroñen Estábamos hartos Te lo juro Y ya pues Ahí carroñé Y yo les digo gente Esta jornada Carroñamos su varias kills Y a mí me da gusto Y a la cara Creo que lo carroñamos Como dos veces O sea Pues ya loco Hay que jugar así Ya que pues Obviamente Jugando el rush Las hacíamos bien Pero en cambio No terminamos de concretar Un boya Porque siempre Terminamos con los gustos Todos gastados Porque pues siempre Teníamos enfrentamientos Y yo les dije A los chicos Pues ya juguemos Las así Si vemos Solo la larga Los ratas Y ya Todo bien Y después si se dan cuenta Estamos jugando Bastante con cabeza Ay canito Aquí se pasa De verga canito Ahí le digo Agarre ese carro Van a ver Van a ver O sea Agarre ese carro Canito se fue Echó pija Para allá Aquí ya comienzan A subir Los de agarra Siguen rotando Bueno en ese sentido Yo dije Yo le dije a Jason Yo dije verga Yo pensé que agarre Se iba a quedar arriba Yo dije verga Aquí donde esos maricas Esos maricas Saben carnizar con nosotros Pero no Rotaron Y eso dio apertura Para que nosotros avancemos Porque si Estábamos en mala posición En la zona Pero ahí cano Mira llega cano Ahí ya nos dimos cuenta Que se estaban peleando ya Y ahí nos fuimos Loco Canito con ese carro Que ni siquiera Aceleraba ni un culo Y ya Yo dije En cualquier momento Con ese casquito Ese casquito Que lo tiene caciqueado Se lo mandan a la verga Que lo matan Y ahí fue canito Ese carro no subió Ese carro no acelera Ni un culo Vean 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 Como se mete cano Cano se iba a meter De perro Loco Y todos comenzamos A decirle No cano No te metas No te metas No te metas Y le digo Eso 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 Chao Se llevó a los cuatro Y dije Verga Y ni luteo Mira Es lo que nos ha pasado Muchas veces Ni lutean Creo que los chicos Lutearon un poco Pero este marica Ni luteo Hasta ni curarse Hasta ni curarse Se estaba olvidando Y miren Le valió verga Todo Yo le dije Que avancen A carpas En eso Si Ahí le hicimos Un poco mal O sea Fuiamos a quedarnos En carpas Con toda la altura Y asegurábamos El bullo Pero pues En estas instancias Pues Ya como que Se prende El espíritu Del perro Pero yo Es cosa que Pues igual Hemos venido Amoldando Nos está saliendo Ya mejor Gracias a Dios Todo loco La verdad Muchas gracias A todos Los que han estado Aquí apoyándonos Al equipo Pues nos hemos sacado La madre Entrenando Todos 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 Hemos entrenado Muchísimo Y pues Queda Miren La constancia Que tiene Canito Yo sé que muchos Les han tirado Mierda Y yo muchas veces Me llevo a nojar Con él Pero pues Saben que Que a toda la academia Que yo fundé Pues yo les tengo Mucha confianza A todos Porque pues A todos ellos Yo les enseñé Les Jugué con ellos Siempre nos formíamos Torneos Y la verdad A David Y a Dibala Y a Canito Yo les tengo Mucha confianza A ellos Sea lo que sea Que pase Esos maricas Yo confío Mucho en ellos Todos 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 Yo sé que tienen Un gran potencial Vienen a Canito Está brillando La verdad Estoy orgulloso Estoy orgulloso De él Aunque él Tiene su carácter De mierda Es un carácter De mierda Que tiene Malpario Orejón Pero Canito O sea El arma bien Si ven como Lo está armando Si ven como No lo falla Hay que Salvarle la confianza Hay que Darle la confianza Y pues Toda Esta liga Tuvimos muchos problemas Si se dan cuenta Ya se nos dio la jornada Pero aparte de eso Tuvimos varios problemas Y Gracias a Dios Hemos actuado como una familia Nos hemos estado apoyando Todos Todos Absolutamente todos Y se nos están dando las cosas Y bueno Gente Gracias por todo